Jesús te seguiré, donde me lleves iré. Radiopaz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el Crecimiento en la Fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas tardes, buenas noches familia de Radiopaz, espero en el Espíritu Santo, como espero en Dios, como espero en nuestro Señor Jesucristo, que cada uno se encuentre bien en lo espiritual y en lo personal. Esperemos que lo que vayamos a comenzar ahora sea un motivo de alegría, un motivo para poder aprender más, un motivo para darnos cuenta de muchas cosas que quiere Dios y que nosotros a lo mejor no lo estamos haciendo. Y entonces, por eso el tema que vamos a tocar, a contar de esta semana, es un tema muy controversial y que está dando mucho que hacer, mucho. Es un tema muy importante para los cristianos en general, muy, muy importante, sin embargo, tenemos algo, una lucha bastante fuerte con respecto a esto. Una lucha constante, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días de esta vida tenemos una lucha constante, ¿ok? Es un tema que para muchos es un tema un poquito problemático, para otros es un tema muy, muy importante, y para otros es un tema en el cual lo miran de una diferente forma, y entonces a veces lo apoyan y otras veces no, pero tenemos cristianos que lo están apoyando, y eso es lamentable, eso es muy, muy lamentable. Pero lo bonito de este programa, lo bonito que va a pasar ahora, es que lo vamos a dividir en varios programas, este tema. Voy a comenzar yo, la próxima semana voy a tener unas invitadas, ¿ok? Unas invitadas para hablar sobre este tema, vamos a estar en vivo y en directo. La subsiguiente semana es muy probable también que también haya un par de invitadas, probable. Yo se lo aseguro ya después, les doy seguridad al respecto, un poquito más adelante, pero hasta el momento es probable. Si no, pues estaría la segunda parte de este, ¿cómo le dijera yo? De esta temática con citas bíblicas, ¿ok? Vamos a aprovechar de escuchar, de aprender, de enseñar, porque yo estoy seguro que más de alguno que está escuchando, a lo mejor alguien de la familia o alguna amistad está pasando por esto. ¿Cuál es el tema? Se debe de preguntar, ¿cuál es el tema que tanto no quiere darle, le está dando vuelta, le está dando vuelta y todo eso? Bueno, el tema es el derecho a la vida, o el respeto a la vida, o el aborto. ¿Ok? El aborto. Es un tema muy, pero muy importante. Acuérdense que yo lo hablo a través de la Biblia. Yo no soy el que digo las cosas. Es el Espíritu Santo el que le dice a través de las citas bíblicas. ¿Por qué lo hago así? Porque yo quiero que la palabra de Dios sea la que usted escuche, y no la palabra de Roberto Toledo. ¿Verdad? Entonces, para esto, yo hago citas. Doy citas bíblicas. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar el tema con una cita bíblica. No va a haber introducción, no va a haber nada. Simplemente vamos a comenzar con una cita bíblica, y de ahí nos vamos a ir desarrollando. ¿Ok? De ahí nos vamos a ir desarrollando. Este programa de hoy, vamos a tratarlo en una parte. Después voy a tenerlas invitadas, y después voy a volver a terminar, ¿cierto?, la segunda parte de esto. ¿Está bien? Bien. Como todos los lunes, vamos a comenzar con una oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te vamos a dar gracias por el día de hoy, por el día de ayer. Un día más de vida, que lo acogemos con mucha gratitud. Gracias, Señor. Te vamos a dar gracias también por todo lo que nos das, porque eres tan maravilloso, tan amoroso, y que nos das mucho más de lo que merecemos. Gracias, Señor. Te vamos a pedir por los enfermos, por los necesitados. Hay muchos enfermos hoy en día. Tengo muchas amistades enfermas. Tengo muchas. Te pido por cada una de ellas, por favor, para que pongas tu mano misericordiosa, y también tu mano sanadora en cada uno de ellos. Te pido por los que están escuchando, por sus familiares, por mi familia. Te pido por cada uno de ellos. En especial, pues, mi padre, que está visitando a su nieto, para conocer por primera vez a su bisnieto. Algo que le hubiera encantado a mi madre poder tener esa oportunidad, esa posibilidad, y no la pudo tener. Lamentablemente, murió un día antes de poder viajar a conocer su bisnieto, un día antes. Pero nada, mi padre, cierto, está allá y está disfrutando los días con su bisnieto, después de haberlo conocido. Me está disfrutando. Así que me alegra por él, y te pido por él y por toda mi familia, por todos ellos. También te voy a pedir por los seminaristas, los diáconos, las religiosas, los religiosos, por los sacerdotes, por los obispos, Mons. Garza, Mons. Wensky, en especial por mi hijo Nicolás, y también por el Papa, por su gran labor pastoral. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias. Y te pido humildemente para que cada uno vea en su corazón de que tiene tu amor y que pueden hacer maravillas a través de él. Gracias, Señor. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces el tema del aborto, o más bien dicho, yo me gusta más llamarlo derecho a la vida. El derecho a la vida. ¿Ok? Así que vamos a comenzar con este tema. Y vamos a comenzar con Lucas del 1 al 25. Lucas 1 al 25. Si tiene por ahí, anótelo. ¿Ok? Bien, lo vamos a leer para entonces ir viendo de qué se trata. A través, a raíz de esta lectura y otra que voy a hacer, nos vamos a dirigir hacia lo que tenemos que ir. ¿Ok? Lucas 1 al 11 al 25. Dice así. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías. Tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo, al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento. Porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino, ni bebida alcohólica. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Procederá, precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos. Preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy un anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió. Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios. Y he sido enviado para hablarte y anunciarte de esta nueva noticia. Te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. Por no haber creído en mis palabras. Que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías. Extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y todos comprendieron de que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel recibió, concibió un hijo y permaneció oculta durante cinco meses. Ella pensaba, esto es lo que el Señor ha hecho por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Hablaremos de este párrafo, fíjense bien. Hablaremos de este párrafo donde un sacerdote de Dios, a quien se le presente el ángel, queda mudo. Pero también está la otra parte, donde el ángel, el mismo ángel, se le presenta a una joven virgen, que también se le presenta en el nombre de Dios. Pero ella no queda muda. Vamos a Lucas 1, 26, 38. Lucas 1, 26, 38. Y dice así. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes. Porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que ha dicho, y el ángel se alejó. Entonces, veamos, comencemos con Zacarías. ¿Dónde el ángel le dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar? ¿Por qué? Por no haber creído en las palabras que el ángel le decía. Creo que fue lo que no creyó para que el ángel lo castigara. Veamos, el ángel le dijo, no temas Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel tu esposa te dará un hijo que llamarás Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Porque será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni bebida alcohólica. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Eso es muy importante. Esa frase que acabo de decir es muy importante. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Y aquí no especifica un mes, no especifica día, hora, ni segundo, nada. Estará lleno desde el seno de su madre. Aquí es desde que queda concebida, desde el momento que queda concebida. No es tres semanas después, un mes después, cinco meses después, no. Desde el momento que queda concebida. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. La cual fue la respuesta, y cuál fue la respuesta, Zacarías. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. Está dudando. Se dan cuenta que hay duda. Se dan cuenta que ahí no le está creyendo al ángel. Entonces dice, aquí podemos analizar que usted puede ser una persona muy entregada. Muy entregada a Dios. Como Zacarías, que era un sacerdote. O sea, usted, yo o cualquiera, que incluso vamos a misa y todo. Podemos estar muy entregada al Señor. Muy entregada al Señor. Zacarías estaba entregado completamente al Señor. Era un sacerdote. Pero, sin embargo, por el hecho de no haber creído en la palabra del Señor, fue castigado. Y si usted, aún siendo muy de Dios, también duda de la palabra de Dios, si duda de la palabra de Él, pues Él se enojará con su actitud. No sé qué hará, pero se enojará. Ahora veamos la actitud de María. El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Qué responde María? Yo soy la servidora del Señor. Que se cumple en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. ¿Dudó? No dudó. ¿Le creyó? Le creyó. Hagas en mí lo que tú has dicho. ¿Ok? Aquí no vino ninguna respuesta dudativa. Vino una respuesta entregada a Dios. ¿Ok? Creyó en la palabra. En el versículo 45 lo expresa de esta manera. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Hoy Dios te pregunta, ¿Han decidido creer en la palabra mía o en mi palabra? ¿Por qué Dios nos dice en la Biblia crean en mi palabra? Porque si no creen se quedarán mudos. Y ustedes se preguntarían, ¿Cómo voy a quedar mudo? ¿O cómo voy a quedar muda? Dios no hace eso. Yo no puedo quedarme mudo o muda. Ah, no. Ah, no. ¿Acaso no se ha preguntado, ¿Hay cristianos en el mundo o hay católicos? ¿Cuántos? Muchos. Muchos. ¿Acaso no hay sacerdotes en el mundo? Muchos. No lo que deberían de haber, pero hay. Lo hay. ¿Hay obispos? También. También. Entonces, ¿Por qué está mudo? Usted dice, pero mudo. ¿Por qué mudo? Si yo lo escucho ahí. Habla por la televisión, habla por la prensa, en las misas, en la iglesia. Yo los veo, yo los escucho. Después viene la otra pregunta y dice, ¿Por qué se callan? ¿Por qué se callan? ¿Por qué siendo hombres de Dios no hablan? ¿Por qué no son capaces de levantar la voz y denunciar las cosas malas en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué no son capaces de levantar la voz y denunciar las cosas malas en el mundo? ¿Por qué? Entonces, si ellos son sacerdotes, si son obispos, si son personas que son entregadas a Dios y están mudos. Entonces, ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Díganme ahora. ¿Ustedes son capaces de educar a sus hijos en la palabra del Señor? ¿O evangelizarles? ¿O guiarles en el camino hacia el Señor? ¿Por qué se han quedado mudo? ¿Usted dirá, no, si yo le hablo a mis hijos? Yo le hablo. ¿Les habla de qué? ¿Usted entiende la palabra de Dios para hablarle a sus hijos sobre ella? ¿O acaso no tiene miedo de que su hijo o su hija se le revele y le diga, no quiero escuchar eso? Eso es aburrido, a mí no me interesa, no me gusta. ¿No es así? Ahora, ¿por qué nadie dice nada ya que quieren imponer la ley del aborto? En algunos otros países, porque ya hay ciertos países que ya la ley del aborto ya es ley. Ya está dentro de la ley. En todo el mundo ya hay muchos países que lo han legalizado. Muchos. ¿Cuántos hay y hay otros cuantos que lo están luchando por legalizar? Va a llegar el momento en que todos los países del mundo lo van a legalizar. ¿Por qué? Porque los cristianos están mudos. Porque los católicos están mudos. Porque no hay forma de que alguien hable, que grite a los cuatro vientos de que eso está mal. Y que luche por eso. No lo hay. Estamos mudos. Y usted dice, ah, ahora entiendo. Claro, a pesar que yo lo escucho en misa, a pesar que lo escucho en televisión, a pesar que lo escucho en la prensa, a pesar que lo escucho en donde sea, indudablemente están mudos. Porque no gritan, porque si defendieran la palabra de Dios, estaríamos todos, todos los católicos, todos los cristianos estaríamos defendiendo, ¿cierto? Esas leyes estúpidas que han creado en diferentes gobiernos para legalizar el aborto. Ahora, fíjense. Sacarías no creyó, pero su hijo, Juan, sí creyó. Y por qué creer, predicar y decirle las verdades a los políticos de aquella época, primero fue, o sea, déjenme explicarle. Sacarías no le creyó al ángel. Se quedó mudo. Sin embargo, Juan, sí le creyó, no al ángel, sino a Dios. Como le creyó, él empezó a predicar y hacer cosas, ¿cierto? Gritándole a los políticos de aquella época, gritándole lo que estaba mal. ¿Qué pasó? Primero, primero lo encarcelaron y después lo decapitaron. Ese es el miedo que nosotros tenemos hoy en día. Que nos encarcelen y que nos decapiten. Ese es el miedo. El miedo es que cuando nosotros salgamos a la calle a gritar que el aborto no debe ser, pase un carro y nos tire agua, pase un carro y nos escupa, pase un carro y nos tire pintura, pase lo que sea, se bajen dos o tres tipos con palos a pegarnos. Ese es el miedo que nosotros tenemos. Nosotros no queremos padecer lo mismo que Juan. Y por el miedo que sentimos, por las dudas que nos invaden, entonces nos quedamos callados, nos quedamos mudos. La diferencia entre Zacarías y nosotros es que él no podía hablar. Se quedó mudo, mudo. Nosotros sí podemos hablar, pero estamos mudos ante la palabra de Dios porque no la defendemos. No defendemos nuestros principios, no defendemos nuestras leyes católicas cristianas, no defendemos nuestra fe. El tema está precioso, me encanta, me encanta el tema. Vuelvo a repetir, hoy yo voy a hablarles con citas bíblicas con respecto a qué es lo que dice Dios en relación al aborto, en relación a esto del derecho de la vida. La próxima semana voy a tener dos invitadas para que hablemos sobre eso, en directo, en vivo y en directo. Así que vamos a ver que todos podamos aprender, todos podamos estar en la misma página y podamos defender nuestra fe, podamos defender nuestras leyes, podamos defender todo en relación a lo que Dios quiere que se defienda a través de su palabra, su palabra escrita, bendecida por él. ¿Estamos? Bien, estábamos hablando sobre, en el paso anterior me quedé, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de, cuando, ¿por qué nadie, cierto, nadie habla, nadie dice nada en relación a la ley del aborto? Porque tenemos miedo, ¿verdad? Tenemos miedo. Y entonces, y me quedé en la parte donde Zacarías no creyó, pero su hijo Juan sí creyó. Y por creer en la palabra, y por hablar, y por gritar la verdad, sobre todo a los políticos de aquellos tiempos, lo encarcelaron y después lo decapitaron. ¿Verdad? Que es lo que nosotros no queremos. No queremos ir a la cárcel por estar defendiendo nuestra fe, y no queremos que por alguna razón nos maten por defender nuestra fe. ¿Verdad? Le tenemos tanto amor a la vida, a esta vida terrenal, que no queremos dar un paso en falso, para que después tengamos consecuencias y dejemos esta vida. Tenemos un gran miedo a eso. Un gran miedo. Hay personas que no les gusta ni quieren hablar de la muerte. Para nada. Para nada. Pero bueno. Entonces, vamos a continuar. Hoy se ha puesto de moda el matar. Está de moda. Matar a un ser viviente. Sobre todo con el aborto. Y no se puede entender cómo hay cristianos, cómo hay católicos cristianos que apoyan esa abominación. Cómo pueden excusar, porque hay muchos que lo hacen. Cómo pueden excusar a una amistad, a una amiga, o a alguien de la familia, ¿cierto? Que les cuentan como si nada que han abortado y ustedes no dicen nada. Nada. Están mudos. ¿Verdad? Entonces, ¿Cómo se puede apoyar algo si la Biblia expone en varios textos que un niño, desde el vientre de la madre, ha sido elegido y escogido por Dios? Desde antes de nacer. Desde el momento en que la madre ha quedado concebida. Desde ese momento. No antes ni después de ese momento. Analicemos desde cuánto un niño es sagrado para Dios. Desde cuándo es importante para Dios. De los tres meses, de los seis meses, desde que nace, desde cuándo. Vamos a analizar eso. Como en el versículo 15 del primer párrafo, en el versículo 15, dice, ¿Por qué será grande a los ojos del Señor? No beberá vino ni bebida alcohólica. Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. No está, no está más claro porque no hay más claridad. Porque si hubiera más claridad, a lo mejor estaría mucho más, mucho más claro. Pero está justamente clarificando lo que les acabo de decir. ¿Verdad? Entonces, ¿Desde cuándo es importante para Dios? ¿Desde cuándo ese niño es sagrado para Dios? ¿Desde cuándo ese niño es tan importante para Dios como debería de ser para su madre? ¿Desde cuándo? Entonces dice ahí, Estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. ¿A quién se refiere con tanto amor su palabra? En ese momento, en ese versículo, se refiere a Juan el Bautista. Claramente dice, Estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Desde el vientre. ¿Ok? Al tener el Espíritu, ya es humano. Ya es vida. Ya es persona. Sin embargo, cuando vienen doctores, que no creen en nada, ni en su propia madre, hay muchos que no creen ni siquiera en su propia madre, y dicen, por supuesto que se pueden matar mientras no nazca, o dentro de los tres primeros meses, ¿Ah? ¿Y qué hacemos nosotros? Nos quedamos mudos, porque no creemos en la palabra de Dios. No creemos en eso que dice, está lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Desde que fue concebida. ¿Ah? Y entonces dice Jesús, si las voces callan, las piedras gritarán. Y quienes gritan son los ateos. Los ateos son los que gritan. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos callamos. Nos quedamos mudos. Los ateos, que no le importa nada de Dios, nada, son los que gritan. y son los que han hecho tanta bulla, que le han legalizado la ley del aborto en muchos países. Y siguen luchando, en los que no lo han hecho, en los países que todavía están, pero siguen luchando, siguen gritando. Los ateos, ¿Ah? Y nosotros, que se supone que estamos de parte de Dios, que se supone que sabemos que esa criatura, ya tiene el Espíritu dentro de él, sabemos que ya es vida, desde que la madre concibió, no quedamos callados, quedamos mudos. Estamos mudos. ¿Ah? ¿Y quiénes son esos doctores, que asesinan a un niño dentro del vientre? Que está, que están permitiendo, sobre todo esas madres, que están permitiendo, que esos doctores lo hagan. A esos doctores le llaman, asesino con derecho. Asesino, asesinos, con derecho. O sea, un asesino con autorización, para matar. Porque las leyes, los están respaldando. Y se olvidan, ni les interesa, recordar que están pasando por encima, del mandato de Dios, que dice, no matarás. Les importa, un rabano. les importa, nada, nada, nada. Lo que único que ellos ven, es el dinero. Eso les trae dinero. Y si tienen que matar, pues matan, porque les trae dinero. Y tienen derecho, lo están respaldando. Y nosotros, no hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque estamos mudos. Vamos a Jueces 13, 2, 6. Jueces 13, 2, 6. Dice así. Había un hombre de Zorea, de la tribu de Dan, que se llamaba Manoa. Su mujer, era estéril, y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé, se apareció en la mujer y le dijo, hasta ahora has sido estéril, y no has tenido hijos, pero vas a concebir, y darás a luz un hijo. Ahora, fíjate bien, en no beber vino, ni bebida alcohólica, y en no comer nada impuro, debido a que ese hijo, que vas a concebir, y a dar a luz, será importante. ¿Por qué? Desde el vientre de su madre, el muchacho estará consagrado a Dios. Desde el vientre de su madre, estará consagrado a Dios. No pasará por su cabeza la navaja, pues él será quien comenzará a librar, a Israel, de las manos de los filisteos. Al volver a su casa, la mujer conversó con su marido, y le dijo, un hombre de Dios, vino a verme. Era tan majestuoso, como un ángel de Dios, pero no le pregunté, de dónde venía, y me dijo, y no me dijo su nombre. ¿Quién era esa mujer? Que no podía tener hijo, y Dios lo concibió. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era ese hijo, que era tan importante, iba a ser una persona, un hombre muy importante después? ¿Quién era? Esa mujer era la madre de Sansón. La madre de Sansón. ¿Ah? Entonces, era una mujer que no tenía, que no podía tener hijos, hasta que Dios le dio la oportunidad de tener uno. y dice, vuelvo y repito, ¿ok? Vuelvo y repito, dice así, dice, ese muchacho, ese muchacho, estará consagrado, estará consagrado, a Dios. Estará consagrado, a Dios. Vamos a ver, qué nos dice Jeremías. Jeremías, 1, 5. Jeremías, 1, 5. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes que tú nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones. Hay una canción que habla de eso, una canción muy bonita, que se llama, Antes que te formaras. Esa, antes que te formaras, dentro del vientre, de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía, y te consagré. Repito, Jeremías, 1, 5. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones. Antes que te formases, no es precioso eso, no es bello, y hay tanta gente que no le importa, que no le interesa eso. Lo está diciendo la palabra de Dios, y no les importa, no les interesa. Vamos a Gálatas 1, 15. Gálatas 1, 15. Dice así, pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre, y me llamó por medio de su gracia, se complació. eso lo está diciendo ¿quién? Pablo Pablo pero cuando Dios que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia se complació si en Lucas jueces, Jeremías Gálatas Dios no está diciendo que ya somos niños y consagrados por la gracia desde el vientre de nuestra madre entonces porque aquellos políticos que se creen cristianos o aquellos que se encuentran alrededor de estos que están promulgando estas leyes atroces no dicen nada hay políticos que le dicen políticos que se dicen que son católicos o que son cristianos y no hacen nada frente a estas leyes no hacen nada o hay personas que están alrededor de ellos que tampoco dicen nada porque alguien podría decirle oigan señor mire si usted se recuerda si usted se recuerda que nosotros somos cristianos o somos católicos usted debe de saber de que eso del aborto no puede ir no puede ser porque en la palabra de Dios dice esto pues no se dice nada porque están mudos porque están callados porque no creen en la palabra de Dios no creen pero se dicen cristianos se dicen católicos pero no creen no creen y ahí está el gravísimo problema cierto de 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 lo que involucra de todo esto ¿eh? ¿cuántas personas andan por ahí cierto promulgando y vociferando en relación a a que el aborto es dañino hay algunas personas hay algunas personas que lo hacen hay personas que se van a donde están las clínicas de aborto y se ponen en la puerta interrumpiéndole el paso a aquellos aquellas mujeres y doctores anormales para que no 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 ocurra un un asesinato lo hacen pero eso es una cosa de todos los días y todos los días no hay suficiente gente para que vayan ahí cierto a a impedir eso no hay suficiente gente para que vaya donde los políticos para que quiten esas leyes llega a dar ahora usted puede decir cómo hay mucho que lo que dicen ok a esos hijos que fueron cansagrados se puede entender pero y qué hay de esa mujer que fue violada o aquella mujer que por descuido quedó embarazada o aquellas que son tan pobres pero tan pobres que no tienen dinero para tener educar y vestir a un niño qué puede decir Dios en relación a eso me dirá que fue elegido desde antes que naciera no se da cuenta que los ateos no le importa nada pero aquellas personas que creen un poquito en la palabra de Dios o que o que por lo menos la han leído para justificarse dicen no yo fui violada por lo tanto yo no voy a tener ese hijo porque ese hijo no quiero que nazca no es mío yo no quiero un hijo de ese hombre que me violó ¿verdad? hay mujeres que son tan pobres dicen no yo no tengo suficiente dinero para yo darle la educación la vestimenta la comida la necesaria para poder tener ese hijo como debe ser por eso lo tengo que matar ¿verdad? o aquella aquella persona que dicen que por descuido por una noche desemborrachó y se metió con alguien y quedó embarazada entonces no lo quieren tener y así ¿ok? entonces esa esa persona que se justifican que están justificándose le están echando más la culpa a Dios porque dicen para los hijos consagrados Dios tiene algo pero para los hijos que van a nacer o que han sido de una forma descuidada ¿cierto? en el vientre de una madre entonces la madre tiene el derecho de matarlo ¿me hago explicar? como aquellas mujeres que dicen es mi cuerpo y es mi decisión o es mi elección ¿ah? yo hago con mi cuerpo lo que se me da la gana nadie me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer con mi cuerpo ¿cuántas cuántas no hay de esas por ahí? vamos a ver lo que dice Efesios Efesios 1 3 10 Efesios 1 3 10 vamos a ver dice bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor él nos predestinó a ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio a su hijo muy querido en él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros dándonos toda sabiduría y entendimiento él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo para que se cumplieran en plenitud los tiempos todos los tiempos reunir todas las cosas las del cielo y de las de tierra bajo un solo jefe que es Cristo acaso aquí no está diciendo que toda criatura ya está elegida desde el cielo y así poder llegar a ser hijos adoptivos de él también dice nos ha bendecido nos dice ahí nos dice nos dice me bendijo nos dice nos ha bendecido no 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 está en forma singular está en forma plural desde dónde desde el cielo desde el cielo ahora fíjense una cosa a ver si doy respuesta a lo que hablamos sobre la violación y esa cosa tengo un minuto para hablar con respecto a eso si una persona viene a usted y le dice no porque yo fui violada y tengo que abortar o una persona dice no yo no quiero tener ese hijo lo tengo que abortar o una dice no yo soy tan pobre pero tan pobre que no puedo darle lo que necesite tengo que abortar sea la justificación que sea sobre todo las mujeres dicen la número uno es la violación que se debe hacer o que se debe de decir en relación a esa frases ténganlo no lo quiere ok pero ténganlo no lo mate cuando lo tenga cuando nazca lo regala si de todas formas no lo quiere entonces lo regala se lo da al Estado o se lo da a una familia que lo necesita hay muchas madres que no pueden tener hijos quieren tener y no pueden tener déselo a ella déselo a ella ok no lo mate ay que fui violada no lo mate dónelo déselo al Estado no es que no tengo dinero no tengo nada regáleselo a una familia que pueda darle todo eso ok pero no lo mate ah y no venga con esa justificación de que mi cuerpo es mi yo elijo lo que yo voy a hacer con él porque eso es una gran tontera vamos a continuar el próximo el próximo fin el próximo lunes voy a tener dos invitadas vamos a seguir hablando sobre el aborto los espero espero que estén aquí los vemos el próximo lunes ok bye bye jesús jesús te seguiré donde me lleves iré radio paz presentó te seguiré un programa del ministerio de evangelización escoge para el crecimiento en la fe conducido por roberto toledo quiero quedarme contigo allí y Gracias por ver el video